y sobre todo por haber elegido Marbella. Y haberlo hecho además en unos momentos complicado. Cuando estábamos hablando, yo en el momento que leí en los medios de comunicación que había un grupo sueco que había apostado por Marbella y que además se había entendido que la mejor ubicación, esta magnífica localización del corte inglés era el sitio idóneo y que iba a hacer algo de lo que el ayuntamiento ya llevaba años haciendo, que era espacio para esas nuevas ideas de negocio, cambiar la mentalidad y además hacerlo en pandemia, donde de verdad las cosas cambiaron de manera sustancial y significativa. Enhorabuena por tener esa idea, esa misión y sobre todo creer en Marbella y en vuestra idea de negocio. Depud va a ser un éxito, contratar seguridad, porque es cierto que la manera de entender la ubicación de dónde se tiene que tener una oficina ha cambiado. Y además han cambiado también las posibilidades que se...